¡Suscríbete al canal! A ver, se los traduzo. La tierra no fue usada para lo que se debía. O sea, ¿no muestran la historia? Ay, bueno, vamos a ver. Es un juego que me gusta, nada más que al parecer la musiquita me trauma. Entonces vamos a utilizarlo. Capítulo 1. In search to safety. Find one of the rumored government. Busca uno de los rumorados zonas seguras del gobierno. Y busca por sobrevivientes y comida y cosas así. Bueno, no aparece en todo el estereo, pero se supone que unos alienígenas atacan el planeta. Y entonces que el planeta... Y entonces que se supone que lo que hacen los alienígenas es que hacen que el aire sea tóxico para los humanos. Y tenemos que utilizar la máscara de gas. Y ahorita nuestra misión es encontrar la... Es encontrar la casa seguro. Y estos son los... Y estos son los... ¿Cómo se llaman? Son los recursos humanos. Son los recursos. Disparamos acá. Que explote la dinamita. Y bueno, avanzamos. Y verán, acá tenemos tiempo porque la máscara de gas exactamente tiene tiempo. Y estamos en una antigua casa. Y estamos en otra zona secreta donde estamos encontrando más comida y cosas así. Entonces continuamos acá. Vayámonos de esta zona. Hay que encontrar un lugar seguro. También podemos investigar en los cuerpos. No sé, este juego me gusta mucho. Mi hermana me lo enseñó. Bueno, vamos a subir. ¡Oh, la máquina! ¡Oh, la máquina! ¡Oh, la máquina! Esos son los alienígenas. ¡Oh, la máquina! Bueno... ¡Qué suerte que el impacto no te lastimó! ¡No te lastimó! Y bueno, ya que vamos a llegar y vamos a acercar... ¡Recorgo! ¡Bam, Johnny! ¡Oh, Johnny! Necesitamos encontrar la zona secreta. ¡Alienígenas! ¡What about! ¡What about! ¡What about! ¡What about! ¡What about! ¡Lito! Ahora tomamos... ¡Oh, la máquina! Necesitamos encontrar más sobrevivientes. Tío. Este es una zona segura. ¡Vamos! ¡Vamos! Necesitamos sobrevivientes. ¡Corre! ¡Corre tío! ¡Vamos! Necesitamos encontrar una zona segura. ¡Oh, no, tío! ¡What about! ¡What about! Dijo, what about! ¡What about! ¡What about! ¡What about! ¡What about! ¡What about! La máquina. Vamos, tío. Este es una zona segura. Necesitamos... ¡Oh, un sobreviviente! Te voy a llamar... Te voy a llamar Carl. ¡Vámonos, Carl! ¡Hay que encontrar una zona segura! ¿Estás conmigo? ¡Sí! ¡Vámonos, Carl! ¡Corre, Carl! ¡Corre! Yo ya jugué unos capítulos y están muy padres de juego. Y vamos... ¡Futball! ¡No, Carl! ¡No te suicides! ¡No! Bueno, acá para regenerarte la vida necesitas comer. Bueno, comemos. Me acaban de decir más callado y entonces vamos a estar más callados y vamos a tirarle la cosa ahí. Adiós a la alienígena y avancemos acá con Carl en el video. Carl, mini cuarto de... ¡Oh, se está quemando de la alien! ¡Se quemó! ¡Cuidado! Llegaron los aliens. Carl, silencio. Carl, silencio. ¡No, manches! ¡Oh, la máquina! Carl se los cargó. ¡Se los cargó escupitazos! Como dije, las cosas se arreglan escupitazos. Sí, basta, Tania. Que me estás haciendo enojar. Es que mi hermana me está diciendo... ¡Shh! 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 Es que según está viendo... ¡Shh! Ya, Tania. Es que acá mi hermana según que es más importante una película. Y Carl, tómalos. Bueno, ya Carl los tomó porque yo tenía la vida completa. Si todos los iban a grabar a su hermano, se desesperarían. Y mi hermana acá me está molestando. Y ya basta, Tania. Que ya, Tania, que yo no te dije nada cuando tú te pusiste a grabar. Y bueno, continuemos. Es que acá mi hermana... ¡Vámonos, Carl! Carl, 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 Carl. ¡Vámonos, Carl! Carl, hay que llegar a una zona segura. ¡Hemos llegado a la zona segura! Carl, hay que irnos de acá. Tío, ven. Y no sé, no sé, pero le queda la palabra, tío, como bien. Hemos llegado. Hola, ¿qué haces sobreviviente? A la máquina. Nos están revisando si tenemos algo... Si somos alienígenas disfrazados. Pero no. Y entramos. Capítulo 1 completo. Survival, Save it, Circuit Founds. Y bueno, chicos. Continuamos con el siguiente capítulo. Y yo creo que... Bueno, vamos a hacer unos cuatro capítulos. Safe House 17. Two mates, it's a safety. Has llegado a un lugar... Has llegado a una zona, a un lugar... Con el resto... Vamos a estar por un... Por un resto... Por un... Por un... Por un tiempo en la... En la casa segura. Visita los... Visita la tienda y... Y ve si hay algo que puedes... En alguien que puedes ayudar. Bueno, hemos llegado. Y ya no utilizamos la máscara porque como es la zona segura... Y bueno, estamos viendo acá... Supervivientes. Vamos acá. Exploraré. Y ahorita acaban de subir el volumen de la televisión. Entonces, antes de estar escuchando cosas raras. Y vamos. Estamos acá en la tierra. Vamos a ver. Vamos a comprar más... Vamos a comprar más balas. Ajá. Back. Voy a comprar armas. No. Back. Vamos a... Comprar más máscaras y más balas de estas. Y bueno, back. Y... Vamos a salir de este lugar. Bueno... Dios, esto no me mola nada. Esta gente con caras... Con caras super raras. Con cara de... Mosca. Con cara de mosca. Con cara de mosca. En serio, tiene cara de mosca y demás. Con su arma esta super cool que lanza fuego. No me mola para nada. Es que eres tú. Pareces un tío en un escritorio. Y si lo eres. Welcome to Safehouse 17. A ver, voy a ir pasándolas. Es que ya lo leí esto. Entonces, voy a ir pasándolas. Voy a dejar como 5 segundos de margen. O sea, pónganle pa... Si lo quieren leer, pónganle pausa al video. 1, 2, 3, 4 y 5. 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 Ah, bueno. Suficiente. Bueno. Como en área. Necesitamos encontrar zonas secretas. Porque nunca he encontrado la zona secreta que hay acá. Y vamos a buscar los sobrevivientes. Vamos a entrar a los baños. Vamos, vamos, vamos. Vamos, tío. Este lugar no me mola. ¿Tú qué crees? No sé. Mientras esté seguro acá, estaré bien. Oye, hazme caso. Volteate. No. No me creo. ¿Cómo vamos a entrar? Mira un enganio. No, es cierto. Bueno, tío. Como este lugar no me mola. Voy a escapar de aquí. Espero que tengan una feliz Navidad. Bueno. Es solo el saludo de este lugar. Ahora soy un Terminator. Y bueno. Vamos a ver la historia. Y ahora. Rescue Missing. Localiza un escudo en el este. Y busca todos los sobrevivientes encontrados para devolverlos a la casa segura de siete. Bueno. Comencemos. Vamos por acá, tío. Hay sobrevivientes. Oh. Te voy a llamar. Lucario. Vámonos, Lucario. Ven, Lucario. Lucario. ¿Quieres ir a la casa de siete? No. Ese lugar no me mola. A mí también. A mí tampoco. Vámonos, Lucario. Sube, Lucario. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Y acá mi hermana está jugando lo mismo. Y que Lucario tome la comida. Bueno. No lo voy a hacer. Es que acá mi hermana ya. Bueno. Acá con Lucario. Y acabo de disparar. Disparar. Sin sentido. Entonces vamos a recargar. Vámonos, Lucario. Lucario toma tu escopeta. Let's go. Lucario, cuidado. Recargamos. Y vamos. Lucario viene por acá. Acá en esta parte me habían matado a uno llamado... Que lo había llamado Johnny. ¡Ah, Johnny! No, Lucario para atrás. Para atrás, Lucario. No, Lucario para atrás. Shh. Shh. Hay que esperar a estos tibios. Bueno. ¡What the fuck! This is Spartan. ¡Emboscada! ¡Los hemos emboscado! ¡Hola, Kathy! Adiós. Alien Kill. Vámonos. Lucario, esté en un lugar seguro. Este lugar no me mola. Yo... ¡Locorash! Lucario, te escuera. Yo te defiendo, Lucario. ¡Te escuera! Olé, olé, olé. Lucario, los mejores equipos. ¡Salta! ¡Wiii! Bueno, Lucario quiere avanzar. Ok. Bueno. Ven acá, Lucario. Creo que con... Es que como ya lo jugué, ya me conozco varias cosas secretas y no sé, pero me está yendo con mucho, mucho lag. ¿Y puedo investigar en los basureros? No. Pensaba. Lucario, conoce a tu nuevo amigo. Te voy a llamar... Jeremy. Jeremy y Lucario, mis amigos. Recuerden que Jeremy es el de caballo amarillo y Lucario es el otro. Y... ¡What the fuck?! ¡No, Lucario! ¡Jeremy, no bajen! ¡No! ¡No! ¡Los van a matar! ¡Los van a matar! ¡Los van a matar! Listo. Vámonos. Avance. Corre. ¡Corre! ¡Johnny! ¡Ah, Johnny! ¡Vámonos! 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 ¡Cuidado con el que lanza bombas! ¡Ese lanza bombas! ¡Cuidado que no se les peguen en los pies! ¡Que no se les peguen! ¡Son como las bombas de Raze! ¿Quién me recuerda en Raze que hay un arma que dispara bombas pegadizas? Bueno. Avancemos. ¿Quién quiere comida? ¡Ah, no! Yo la quería. ¡Wii! ¡Vámonos! Este lugar no mola. Oye, Ale. ¿Tú también crees lo mismo? Oye, Alien. ¿Tú también crees lo mismo que este lugar no mola? ¡Eh, eh! ¡Shh! Eso es lo que pensaba. Bueno. Vámonos. Y se me está acabando el aire. Pero tengo varias máscaras de gas. ¡Diesis, Spartan! ¡Rebelión! ¡Shh! Bueno. Corran. Acabo de sentir una explosión. Ya estoy hablando así. Y ya sé cómo pasar. ¡Fu! ¡Fu! ¡No! ¡No! ¡Y no se tiran al fuego! ¡Ay, la máquina! Y ahí va Lucario con la tontería del año. ¡Fu! ¡No! ¡No, chicos! No se tiran al fuego. No se tiran al fuego. Que no se tiran al fuego. ¡Ay! Al fin. Voy a comer más. Bueno. Recargan. Y bueno. ¡Eso! Llegamos. Llegamos. Vámonos, Lucario. Eso. Hemos llegado aquí, tío. Cuidado. Vengan para acá. ¡Fu! 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 Abrimos la entrada. Hemos llegado a la zona. ¡Ugh! ¡Atrás todos! ¡Fu! Hay bombas por aquí. Cuidado. Chicos, hay que bajar. Estamos en un lugar raro. ¡Hay bombas! ¡Atrás todos! ¡Bombas! ¡Atrás todos! Bueno, chicos. Continuemos, tío. Este lugar me mola algo. O sea, ¿quién eres tú? Un... Un... ¡Tipejo! ¡Ayuda! No te vas a secuestrar a un tipejo. ¿Quién eres tú? ¡Shonan! Stop Raider. Ajá. A ver. Les voy a... Voy a hacerlo de los cinco segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Listo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y bueno. Vamos a meternos acá. ¡Vámonos! ¡Eso! Hero. Next capítulo. You have found this shield. Tú has encontrado el escudo en el este, pero hay cosas que no son esperadas. Habla con Jonan y busca qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando y ve después al siguiente paso. Y bueno, nuestros compañeros ya se han ido a sus cosas. Y bueno, acá está Jonan. Vamos a tomar las cosas de Jonan. ¿Y qué cuentas, Jonan? A ver, nos pasaré con cinco segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Cinco. Bueno, ya estamos. Ya, después de hablar hablado con Jonan, vamos acá y vamos a la tienda. ¿Qué me vende? ¿Qué me vende? Vamos a hablar un... Compramos más armas y... ¡Listo! Bueno, chicos, ya tenemos suficientes cosas y vámonos a las camas. Acá no hay nada, pero yo sé que acá hay. Y acá. Acá hay cosas como comida. Y ya vi el señor ese que está. Se supone que estos son refugios. ¡What about? Salimos. Y bueno, chicos. Ahorita hemos hecho varios niveles. What about? Y entonces vamos a salir. Next capítulo. Y bueno, chicos. Ahorita lean esto ustedes. Y bueno. Entonces esto va a ser todo por el episodio de hoy. Entonces. Ajá, va a ser todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Nos despedimos con música elegante. Algo más. Bueno, chicos. Esto ha sido todo. Por favor. Bueno, continuamos con la canción. Por favor, dale me gusta. Y suscríbete.